Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Rec Room, en este juego de Paddleball Así que vamos a ver qué tal se nos da, como apoyasteis mucho el vídeo de Paintball de Rec Room Pues bueno, he querido traeros este juego, este mini juego, dentro de este juego gratuito que es Rec Room Mira, nos ha unido un compañero a la raqueta, la verdad que tiene buena pinta esto de dar raquetazos Vamos a ver qué tal se nos da, a ver si se quiere unir, hombre, por fin te has unido compañero Venga, entra, entra, no tengas miedo, aquí te espero, no te escucho que no tengo quitado el audio Venga compañero, entra, bien, bien, ha decidido entrar, estamos preparados Me he puesto los calcetines que me dan suerte, dale, dale, dale tú Ahí está, ahí está, ahí está, que viene, que viene, que viene, que viene, vamos ahí Ya, le he marcado, le he marcado, eh, le he marcado, bien, bien, fue un puntito para mí Ahora, los tira, eh, pero tío que te has marcado, se ha marcado el mismo Que crack, el hombre da la ayuda, ay, 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 bien, bien, 3-0, eh, 3-0, no vamos ni tan mal Vamos, eh, es, es, esa, esa le, le tenía que haber dado Habéis visto que he movido la raqueta, pero no, no así, sí, esto lo podemos coger Y, ahí está, vale, bien, 4-4-1 Se marcará de nuevo, no, no, ahí estamos 5-1, bien, ya he terminado esto Bueno, pues, eh, partida, partida bastante, bastante rápida Eh, luego el juego se ve muy, muy bien Ya habéis visto que es muy, muy colorido Me han dado una, una ropa, así que bueno, ítem guardado Eh, me ha sabido a poco esta, esta partida Así que, ¿qué os parece si vuelvo, vuelvo a empezar esta partida? Reto start Vamos a intentar darle start Ahí Vale, empieza en 10 segundos Me ha sabido muy poco, ¿no? Que haya ganado así tan, tan rápido en apenas Que habrá sido, 2 minutos Así que, vamos Este hombre quiere venirse conmigo No sé, está ahí como mirando El, el reloj diciendo Yo me voy de aquí Está saltando Está saltando Le, le da, no le da Mira el reloj otra vez Le da Ha cogido la bola Parece, parece que sí Parece que quiere jugar contra nosotros Eh Me ha, me ha marcado rapidísimo Venga, vamos a ver si Oh, ha estado entrenando Ha estado entrenando Lo de antes era una prueba Bien, 1-1 1-1 Vale, esta ha venido fácil Le he dado como, como muy mal Y es Le tenía que haber dado Y ha marcado él Bueno, 2-1 Y Vamos a Hacer Tiro especial Pues va a ser que no No la ha devuelto Se la devolvemos nosotros Y le marcamos Bien, 2-2 Empate Eso ha entrado y luego le he dado Cuando, cuando ya había golpeado la pared No puede ser Me la devuelve 3-2, eh Atentos Atentos al Me ha marcado otra vez 4-2 Este hombre ha estado entrenando Lo de antes era mentira Vale, 4-3 4-3 Si me ha Si ha Si Vale, vale, vale Si ya no te ha ganado Y ha ganado Ha ganado por 5-3 Bueno Pues 2-2 Creo que Bueno, 2-2 No Ha sido empate realmente Así que bueno Muy bien Machate Tú puedes Vamos a abrir A ver que nos ha tocado Vale, una pizza Pues luego Luego me la comeré La verdad que ha sido Un buen trabajo Y bueno La verdad que espero que os haya gustado Este Rec Room ¿No? Este Padel Ball Ya sabéis que os traeré Diferentes minijuegos Y seguís apoyando igual de bien Cada uno de los vídeos De Que voy subiendo Pues Tendréis Más contenido al canal Sobre ese juego Así que espero que os haya gustado Y nos vemos como siempre En el mundo virtual